Buenas tardes amigos, aquí os presento la trampa para atrapar moscas, más eficaz del mundo. La tripita de pescado y agua, y vean los resultados, los resultados son abismales. Y aquí hemos preparado otras, con un higadito de pollo, agua con jabón, y a ver los resultados. Esta es la forma de atrapar a moscas, eficaz 100%. Vean, 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 vean.